señorita me trae algo para comer de donde? de aqui oye si es cierto lo que estan diciendo la gente? que estan diciendo que parece chango mal rasurando ah dicen? y que le importa a la gente? mira ven que ve a la gente quien te hizo la pinche rasura vato? yo mero me dice no pues te le hiciste bien mal como bien mal vale pues asi no pues tienes un pelo aca, 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 aca y aca osea como? me tumbé el bigote y todo tu no te lo tumbaste muy bien y traes bien irritado te dije el otro dia ven conmigo yo te rasuro o vamos con el muchacho que nos rasura con maico no asi que? es que lo que pasa es que tu eres bien culo yo bien culo porque el peluquero queda yendo para el cuartel y tu lo que no quise ver es nada del cuartel ven te mandas a saludar don elber si? y que eres un mero? dice que hay que relajar las paces que si se va a hacer y que si no el 24 de diciembre que es navidad va a venir y se va a armar la tracatera si pura balacera y tan 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 que si vas a estar a la orden o no? si estoy si estas? que vas a almorzar? birria no hay chineses el señor no llevo una vas a comer birria cuando vas a comprar birria? a ver cuanto compras no a ver cuanto traes ahi es lo que vas a comprar de birria y tortillas cuanto es a ver? son como 14 pesos de birria y por que? mas por que 14? entonces cuanto quieres que compre no traigo mas dinero y que mentiroso eres a ver saca la bolsa saca la cartera cabrón aqui ir a ir cabrón a ver saque cabrón ah y eso no es dinero seguramente si si es a ver era la bolsita papá me los dio un señor que vino alla si pues y yo te di también ayer que los hiciste? aqui los traigo eso es traer dinero para que quieres mas? osea por que no te lo gastas? para estar comiendo si pues pero gastate mas y el dia que se me cae el dinero que han hijos de la chingada yo te doy ya sabes o coyote te da yo te doy ah no te dao? pero ya esta no te dao? ya esta vengo no 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 cual ahorita vengo cuanto vas a comprar de birria? pues esto no mas que mas que pues porque pues eso entonces cuanto quieres que compre? compra el plato completo 45 55 cuesta por eso? no 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 vas a comprar 16 y con eso piensas comprar birria y las tortillas todo eso no es que son chingaderas esas son chingaderas esas por que andas comprando eso? eso vengo no 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 ah entonces no vamos a almorzar por el septicato también a ti ay que cabron no yo soy de huevo yo tambien no estoy diciendo que no vayas a almorzarte estoy diciendo que almuerces bien te van a dar puro pinche hueso con caldo eh hueso ahorita tu sabes que el caldo se baja como una mierda tu lo ocupas es carnita si gástale dinero hay que gastarlo no 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 ven vas a vas a a comprar cuanto? pues a ver que cuanto le compro allí no di cuanto cabron porque pues voy a decir que tanto cabron porque soy de huevo di cuanto? di cuanto a comprar? a ver que tanto le compro allí no 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 quiero que me diga cuanto ahi vas a este quiere comprar 8 pesos de birria no le voy a comprar mas ahi esta eh no cual 10 pesos tambien tu? no voy a comprar mas cuanto a comprar? unos 20 no quiero saber cuanto 20 pesos cuanto? soy de huevo hey saca pues saco que? los pedos pedo me los saca jejejeje hey toma pues te voy a dar tu bote donde el bote? donde lo echaste? donde? te llevas el bote hasta lo me quitaste espérate pues te lo voy a entregar pues es tuyo y ya luego? no 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 ya me voy para morelia y aca voy a almorzar que horas son? son como las 10 de la mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana los tacos de zona yo lo que quiero saber es cuanto? quiero quitarte esa costumbre de comprar 8 pesos de birria si tu traes dinero voy a comprar 20 horas no ves que 20 tambien es poquito entonces cuanto le compras cabron? 55? eh usted le vas a comprar 55? eh y si no le compras que? nada no pasa nada ah entonces cuanto le piensas comprar? a ver que tanto le compras pues no pues eh vale me agüitas tu coyote mira ahí viene coyote ahorita que se entere se va a poner bien corajudo y que tiene que se entere el cabron? porque mi coyote es bravísimo voy voy el coyote es bravísimo yo tambien para calabaciar pañales la voy a hacer a morelia ahora? si ya me voy aca sale son las 10 pues esta bien? no pues es que tu pues que coraje me da coraje pues de que? si que hay putados putados hay cabron? no pues pero porque me cantas un tiro a mi? yo no te echo nada entonces porque? que es lo que esta pasando? pues no se que es lo que esta pasando nada bañar por 6 casas los cabrones a que hora estas a bañar? ahorita hay enero puesta pura moneda 50 centavos por que me cantas a mi un tiro? porque tengo que comprar mas de birria por eso voy a comprar mas se entiende? cuantos mas? pues unos 20 pesos que no pues 20 que no pues 50 a ver cuantos vas a comprar de birria? 50 no quedate viviendo fijamente a los ojos 50 pesos lo va a comprar y no te creo yo no no me crea es que estas son chingaderas ahhh que pues me lo estas cantando hijos de esos a ver a ver a ver a ver tranquilo tranquilo tio te dejas a meter el pleito que quieres y que canto voy a comprar bájale el voto mi tio tu wey cuantos vas a comprar de birria? 50 no y tio quien te agarro a mordida? no que te importa no quien te agarro a mordida? nadie de mi se la rasura mira nomas para el chango mal resubrado mira nomas mira nomas venga su madre que hijos de su puta madre que eres pues a ver te vas a hacer una mordida aqui no le asa deja te la doy para quitarte los pelos te da todo una mordida unos pelos chanos a ver su puta madre a ver venga su madre los is bien pegados oye si estas son mordidas te mordio el tilingo? no nadie me mordio a mi como un guete agarro mordida venga su madre venga a chingar a su madre no puedes tranquilo pues tío no ya pues tío son un sobrino ustedes que es lo que quieren? mira platicar siéntate si pero no me te quede ya ya que se acabo ese play doh tío esto es bravísimo usted no no bravísimo como me estan a mi vacilando? soy tu sobrino y hay que hacer las paces a golpearme? si porque que es lo que quieren a ver vengo a darte los buenos dias buenos dias pues buenos dias como estan? buenos dias soy tu sobrino cabrón lo voy a golpearme dejen pues dejen tío se andaba rascando los huevos rascando los huevos rascando los huevos el huevo oye que vas a comprar 8 pez de birria con lo que sea no pides con pendejadas compra mas y si se me cava el dinero te damos mas a ver den pues dinero acabate ese si lo voy a acabar acabate ese y en cuanto te lo acabes dime y te doy mas sabes que ya me acabes el dinero ahora si y te damos mas ok? si pero compra 15 de birria es mas compra 50 te alcanza perfectamente para comprar todos los dias 50 pesos si 50 pesos para que vente chorros de cagada con birria cagada para que salga cilantro con la cagada jajaja mira lo que va a invertir para almorzar es eso vamos almorzar yo te invito si ya frijoles no habia chinizo porque no lo suena ahi para vender ahora si pues quien sabe quien sabe de frijoles quien sabe de frijoles quien sabe de frijoles quien sabe ya almorzaste? ya acabo almorzar ahorita que hacer para morir a segon que se vaya el perro para que lo quedemos aqui o que se quede o que se quede como quede no? ah esta bien no andan peleando ya tio anda el rumor fuerte que tilico te agarro a mordidas quien dijo para romper los chicos de un putazo? no espérate y no nomas es eso que dijo? dice oye ya ves que antes había uno que le decían el chupa cabras porque? porque chupaba sangre el chupa sangre y que dijo ese cabron? y que el tilico es el chupa pelos a mi que importa el tilico? donde se te pega te arrancan los pelos nosotros te vamos a revisar el culo a ver como vamos a chingar su mano porque se te pega en el culo y te cae a mordidonas de pelos los pelos tengo la verga tio tio ven pues ya pues ya cándense ven 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 a ver que 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 ya por ultimo la masa clara no es una cosa ven ah se miren en el espejo muy galanas de estar muy guapillo muy cabrón que que me quiere decir? muy guapillo de estar cabrón que me quiere decir? si es cierto que tilico te murió también el culo? que no pues cual pues tilico? que al tilico le dicen el chupapelo el chupapelo y a mi que me importa el chupapelo y que se te pegaba y se trae el puñon de pelos que no trabajaron los de los talos? y a mi que importa? que no trabajaron? que se procede ahi? nada arriba pues arriba pues arriba pues al rato nos vemos asi entiendote? muy guapillo muy guapillo al rato pastillo di adios adios acá acá la cámara adios eso es rápido es adios mira adios pero en la verga adios